que tal mis amigos pues aquí está nuevamente richard richard tv para todos ustedes y en esta ocasión pues venimos pues a llevarles algo diferente a todos ustedes cuando están viendo en casita en esta ocasión vamos a llevarle escenas pues de un evento que se está realizando y en esta ocasión vamos a entrar a ver cómo se prepara cómo se realiza esta gran transmisión para toda la gente que se encuentra en su casa la presencia de sonido cóndor la presencia de sonorámico así es que acompáñenos y siga lo que tiene echar tv para todos ustedes las gemelitas de la impulsora sonorosa si me escucha carlito chaloncito pónganse todos si me escucha forever salsa campanita márquez pónganse todos porque vamos a sacar imágenes hermosas de este tema que es producción opción del señor raúl lópez manuel lópez de sonido sonorámico para ustedes un tema hermoso que dejen que vean el vídeo neta que yo quería llorar así es que así es que vámonos a bailar el tema se llama se llama somos el mundo y todos los bailarines que están presentes todos es más es más hasta los pinches colados que están aquí se van a meter a bailar ok vamos a bailar colóquense como quieran señores van a hacer historia nos están viendo dos mil personas que hemos tenido sí señor a todos los que están aquí presentes que hace unos momentos vino un operativo de la policía donde había muchísimas patrullas y todo intentando porque habían recibido llamados de que estábamos haciendo algo incorrecto y bueno yo lo único que les pido a todos ustedes que demos imágenes de que haya una evidencia de que nosotros estamos primero que no en una propiedad privada segundo estamos unidos todos todos estamos unidos porque lo que queremos es enviarle imágenes al público de que se queden en casita y de que hagan lo mismo que están ustedes haciendo aquí en esta casita pues lo hagan ellos en su casa ok por favor a partir de ese momento no nos dejen la pista vacía por favor a partir de este momento recuerden que las cámaras nos están viendo demos una imagen bonita para el público afortunadamente hablaron con los vecinos y los vecinos no no nos dijeron absolutamente nada y a partir de ese momento vamos a compartir el enlace de che claudia y todos todos a compartir el enlace por favor por favor vamos a arrancarlo sí señor a la vida entera y celebremos juntos esta unión bajo la luna así es que vamos a comenzar señoras y señores ese es el gigante de los sonidos en méxico desde aquí desde la bodega del gigante de más sonidos en méxico como invitado de honor invitado especial raúl lópez sonidos sonólico comenzamos y queremos que se abra la rueda así es que es que con ustedes directamente desde san martín de y y ella es Campanita Márquez Hoy nomás Súbele pareja Oscar de Tacubaya Filma lo mío, filmación de ruido Pa' que vean que las armas son grandes Y tarde, tarde, vaya Pórtate bien, nos quitaré Súbele pareja Infieles de la salsa Las gemelitas de la impulsora Y no pueden venir Ya llegaron las hermanitas que han hecho Ninguno quiere valer Superreyes Azul y Rosa, Carlitos Oscar de Tacubaya La Charoncita Que se abra la rueda de la salsa Se devora Y se mata Y la salsa Señoras y señores En este momento No entran las cámaras De uno de los youtubers más famosos del medio Gracias por haber aceptado la invitación Él es Richard TV Se abre la rueda de la salsa Ahí nomás, Club Super Reyes Y la llanoncita, mira No puede vivir, puede volar Aquí comienzan los saludos a los amigos de la Bonatoria Central Aza para Lina de la Secretaría de Salud Todos los amigos que trabajan por la salud de México Gracias Chicos, para el sonido Camino Rumba Luis Yandel Aza para mi asuncia Nelly, Mascual Juárez Esa noche con sonido con los hermanos Enrique Se abre la rueda de la gente de Culhuacán La gente de Culhuacán, familia Ortiz Colonia, Emiliano Zapata La gente de San José Obrero Para la familia Estrada Para el Santos Y la gente de Santa Marta, Martita Richard Flores La gente allá en Nueva York Ellas son Les presento Ya llegaron Las gemelitas de la impulsora Feliz Día del Niño Aplauso para las gemelitas por ser Día del Niño No pueden vivir Aplauso para las gemelitas por ser Día del Niño No pueden vivir La gente de Alcanzas, suelo pueblito Organización Disturbios De Moya la Bella Chavitos Enigmáticos Publicidades Alejandrito Ayana Israguaza Tremendas niggas del futuro No pueden vivir 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 Siempre en los grandes eventos Para Edwin Para Edwin Lupita y Amiel El de Isapaluca Rulas y los Disturbios Chavitos Enigmáticos Publicidades Alejandrito de Israguaca Argentinos Resente En ese coba En ese miguelito te atongo Isapalapa Ay, 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 la salsa No pueden vivir Tengueras Para la chaparrita Luisa Que no hace salvo No pueden vivir Te extrañamos Fuerme 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 Para Martita Orozco Y la suga de la Zapata Vela Para la organización Fong Y Luisito Para Pachuquita la Bella Apoyando el sonido focor La familia Rande Sacheco Familia Rande Sacheco Súbele pareja No pueden vivir, no pueden vivir No pueden vivir, no pueden vivir En una cueva No pueden vivir, ay si son machos Oye que se ponen bravos No pueden vivir, no pueden vivir Ay no pueden vivir, no pueden vivir Tienen que morir, no pueden vivir Y no pueden vivir Y si son raros No pueden vivir, no pueden vivir Uno pa' un lado Y la salsa A mano rico y un duro No pueden vivir, no pueden vivir Y un pa'l otro lado Se va Este es el gigante de los sonidos México Oscar De Tacubaya, vaya, vaya Super Reyes Super Reyes No pueden vivir, no pueden vivir No pueden vivir, no pueden vivir Este es el gigante de los sonidos Este es el gigante de los sonidos Súbele pa' mí Súbele pa' mí No puede vivir, no puede 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 Organización con comienzos Alex Latino Erika El auténtico Guaguaguamo Guizalle de Venezuela Azapa S instanti presente La gente viene en Chicago Illinois Panasuano Masas Asa Asa La commoning Dinacion San Antón Mira uno pa' un lado No pueden vivir Tienen que morir No pueden vivir Ninguna cueva Uno pa' un lado Oye pa'l otro lado No pueden vivir Si son machos Son unas ciegas No pueden vivir No pueden vivir Ninguna cueva La gente llena del Estado de México en Guadalupita La gente de San Nicolás en Guadalupita